Hola, bienvenidos a un blog al que no le tenía ni fe, pero que al final editándolo me di cuenta que tiramos una bocha de datos recopados. ¡Holís! Hoy es miércoles 7. Hoy es miércoles y es Belitas. Y es Belita, y nos estamos yendo a Belitas. Tengo cara de torta frita, no sé por qué. Estás amarilla porque no lo veo amarilla. No, pero no, no, por el color de la masa, por la redondez. Estaban yendo a Belitas, a Oro Verde, una ciudad universitaria. Bueno, a menos, traigo así. Universitaria, no sé si es tan ciudad. Es un pueblo universitario. Un pueblo universitario. Ahí, 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 ahí. Ahí se ve. No sé si qué permite. Gringol. Para los amigos. Para los amigos. Bueno, vamos a contarles de qué es esta festividad. Si el Rafa no da bola. Sí. 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 Dicto. Sí. 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 Yo lo sé. Y eso es mi micapar Bye. Por favor, aquí se encuentra la misma cosa. la noche de velitas, una noche de tradición colombiana en los cuales se espera en las veredas, en las puertas de las casas el día de la Virgen, previo al día de la Virgen que es el 8 de diciembre se la recibe se recibe a la Virgen con velitas igual, nosotros nos quedamos con la tradición, no necesariamente tienes que ser católico para ser velitas ¿y se te pide un deseo? bueno, si quieres ¿se te cumple? si se te cumple, vos pedilo normalmente la gente te agradece pero también te deseo hay para todos gracias Rafa holis es muy temprano en la mañana estoy en la policía haciendo un papel porque hoy firmo la transferencia miren la mugre que tiene este auto el filme no pasa nada así que no le filme nada bueno, nos vemos un rato me estoy yendo a hacer los papeles de la transferencia de la rana así que estoy muy triste pero bueno es parte de la vida ahora vamos a ver la rana estacionada queda despedida chao buen día buen día esperá, esperá no querés que lo hagamos en la ruta no después yo ya no voy a estar tranquilo ah bueno ehm saludo nomás ahora nos encontramos hoy es yo voy a decir malo lo vamos a manejar hoy es martes 13 martes 13 yo cumplí los 15 un martes 13 nací un viernes 13 ¿dónde me metís? y soy colorada y tengo dos gatos negros el cúmulo de la mala suerte un gato negro tenés dos y un gato gris ese ese es el peor ese es la mala suerte pobrecito pobrecito bueno nos encontramos en la ruta estamos por cruzar el túnel subfluvial túnel subfluvial ¿pero qué es el túnel? María no es o tenés que decir es un túnel que es va por abajo del río por eso es subfluvial bueno estas cosas que se ven ahí son de los motores que hay adentro para que circule el aire uno es por donde sale el aire y el otro es donde se toma el aire y acá empezamos a hacer esta transición de luz de luz para que uno se vaya aclimatando y llegamos estamos adentro del túnel para la gente el túnel es la comunicación que hay a través del río Paraná entre la ciudad de Paraná y la ciudad de Santa Fe en Argentina y se tuvo que hacer un túnel porque la nación no aprobó el puente el puente o sea el espacio aéreo es nacional pero el espacio terrestre es provincial entonces para poder ocupar el espacio aéreo tenían que tener autorización de la nación y la nación no lo autorizó entonces dijeron se va la puta vamos por la tierra y pasaron por abajo del agua y así hicieron este túnel que es la única forma de conectarse o cruzando por balsa que no sé si sigue vigente pero bueno es muy poco común y es uno de los pocos túneles creo que hay dos o tres en el mundo que van por abajo de un río creo que el puente que une Francia con Inglaterra es un túnel subfluvial también y ahí se ve el punto de fuga que una vez que lo ves no lo podés dejar de ver y así es como se tiene que dibujar cuando dibujan algo visto de frente para que tenga perspectiva todas las líneas confluyen en un punto que está en el infinito que está en la altura del ojo del observador fue en el renacimiento donde se empiezan a incorporar estas técnicas de representación y eso hizo que los espacios en el arte dejen de ser esto para convertirse en esto un realismo de la puta madre y bueno estamos cruzando el túnel para dar para darle una noticia no, no estamos ya les dimos la noticia para este video cuando vean este video ya se la dimos ya lo saben ya saben no más suspenso se terminó pero estamos yendo a hacer las apostillas de mis papeles para la carpeta así que nada vamos a ver si llegamos porque nos quedamos dormidos y bueno necesitamos que hacer varias cosas antes de poder llevar las cosas al colegio de escribano todas mis actas son de Santa Fe así que yo por cierto te hago todo en un solo lugar María no tiene esa fortuna y tiene que hacer mi tan chaco y mi tan formosa así que tengo dos lugares importantes pero bueno así que vamos a meter mis papeles porque tardan supuestamente diez días en salir las apostillas diez días hábiles diez días hábiles y estamos en una fecha complicada porque estamos en cerca de la feria en diciembre la caca de paloma esto acá a la derecha no bueno a la izquierda es todo un edificio de estacionamiento únicamente acá están los lites del puerto y por allá atrás está el casino y el hotel el casino y el shopping de Santa Fe que es acá no lo vamos a poder ver porque justo está el camión pero está el edificio del correo un edificio pelimático pero se me hace un feo pero de 400 metros gírate de mente a la derecha con dirección a Cruz Roja Argentina acá el semafe un edificio polémico hecho por el arquitecto Mario Corea pero es público y nada la obra fue muy 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 cara por cuestiones de diseño más que nada bueno no sé si me tengo que meter en este tema o no pero bueno fue una obra cara y fue cuestionada porque nada fue una obra cara pero bueno es muy bello también está bueno que los edificios de salud sean lindos porque ya es hostil el tema de tener que venir generalmente uno no viene por cosas felices así que por lo menos que es gire de mente a la derecha con dirección a Cruz Roja y a un lugar bello ¿no? una malufita que está contenta ya está casi apostillada bueno esto acá eso que se ve ahí es casa de gobierno antes desde este edificio antes había un cabildo y lo molieron y lo hicieron un cabildo un cabildo después voy a poner en 1821 se inaugura el cabildo pero no es hasta 1875 que se le agrega la torre del reloj sin embargo en 1908 el gobierno de la provincia ordena la demolición del cabildo esta decisión de elegir exactamente el mismo emplazamiento para el nuevo edificio no es para nada zarosa y tiene que ver con el hecho de que había un estilo arquitectónico que ya no representaba a los ideales del país el estilo hispánico el estilo colonial ya no tenía nada que ver con la Argentina de ese momento ni con la Santa Fe de ese momento y por eso se lo demuele y arriba de las ruinas se construye una nueva edificación con un estilo mucho más representativo para la Santa Fe de ese momento y es así que se construye casa de gobierno tal y cual la vemos ahora una obra de estilo ecléctico del arquitecto italiano Francisco Ferrari acá para hinchar por la celeste y blanca esta tarde es re chiquita ¿y esta qué? es la iglesia de los jesuitas ah de una tiene toda la pinta esto es como el centro sí ajá esto es viejísimo esta plaza en la que estamos esta plaza en la que estamos es donde se hacen las manifestaciones de la gente y se van caminando por esta calle hasta allá que está la legislatura de Santa Fe que es un edificio muy lindo también pero que no vamos a ir a ver ahora tengo que filmar acá porque es re lindo todo esto bueno justo esta que está en ruina igual son unas ruinas lindas lo que sí no es lindo es el tránsito un éxito un éxito a Santa Fe ya está todo encaminado había que hacer varias cosas ir a pagar un sellado ir a legalizar los papeles al tribunal y después recién ahí los pudimos llevar al colegio escribano a a postillar pero ya se cumplió todo ya se hizo todo muy amable la gente que nos atendió menos la primera que me había equivocado de oficina y que después me metí por una puerta y no tenía que ir y me cargaron a pedo encima ni él nunca tuvimos que haber ido así ajá pero bueno salvo esa que me cago a pedo y me dijo la salida es por allá no ves que hay un cartel estaba teniendo maldita la señora estaba teniendo un pato bueno bueno salvo hice eso pero una papá después no fue muy bien y fue rápido y eficiente todo el trámite dentro de todo todos los lugares que había que ir estaban en un radio de 5 cuadras a la redonda y encontramos el mejor lugar del planeta para estacionar mal tuvimos una suerte increíble increíble encima era grande el espacio se ve que se fueron dos uno atrás del otro ni siquiera tuvimos ese maniobra y ya estamos de vuelta en Paraná ya estamos de vuelta en Paraná comimos en un barcito un menú del día y nos dio una fiaca ahora así que nos estamos yendo a a dormir la siesta previo al partido ay no digamos nada que nunca hablamos del partido de de que decimos y bueno nada eso chau bueno listo voy a cerrar el blog Mariana está supuestamente debería estar viajando no sé no me ha dicho nada mi hijo que estaría cerca de la media así que ya lo van a ver pronto pero bueno yo quiero cerrar esto porque hoy es sábado y lo tenemos y lo quiero subir ahora porque mañana es un día muy importante pero no vamos a hablar de esto no vamos a hablar del tema ayer viernes me hicimos el coche fiscale que era un papel que es como un cuill que te dan que necesitamos para Italia y bueno había que pedir un turno y se hacía todo online y al toque mandamos todo y nos mandaron y ya tenemos poder chifrarle así que después en otro video le contaremos bien cómo es la onda de eso para que si alguien lo necesita hacer tenga un tutorial breve y conciso de cómo hacer eso y el jueves a la noche fuimos a ver con mis amigas a otra amiga que ganó un premio a la danza con la obra que dirigía así que les voy a dejar acá unos fragmentos y nada más y listo y eso fue todo por el día de hoy y espero que les haya gustado la cantidad de información que metimos no sé bueno es que hablamos de muchas cosas pasaron muchas cosas importantes y nosotros les queremos gustar todo bueno no sé si pasaron cosas importantes pero bueno yo flashe Marley yo flashe Marley y nada algún día seré como Marley boluda ya soy pobre Marley no no bueno sí Marley eso es medio pero él es así él es así y lo queremos bueno listo chau voy a cerrar el blog acá y nos y nos vemos en el próximo capítulo que va a ser el miércoles porque ahora vamos a hacer una cosa estructurada y nos pusimos las pilas en serio y entonces va a haber videos todos los miércoles y los sábados miércoles y sábados miércoles y sábados miércoles van a ser más de información y los sábados vamos a tener todos los blogs de la cuenta regresiva hasta que nos subamos al avión obviamente nos subimos al avión un sábado ese sábado no va a que blog pero no importa no nos adelantemos vamos por partes ahí estoy sur mi bueno listo 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 chau suscríbanse denle like y confértanlo ay la puta madre bueno nos vemos en el próximo capítulo si sobrevivimos chau 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 Gracias por ver el video.